Buscando aumentar la cantidad de inmunizados, las vacunas anti-COVID llegan hasta los lugares más concurridos de la ciudad de Encarnación. Estamos contentos porque las personas se acercan, no es tanta la cantidad, pero se acercan para recibir sus dosis, las dosis que les faltan, ¿verdad? ¿Usted cuenta con todas las dosis aquí disponibles? Sí, primera, segunda y tercera, para mayores de 12 años. ¿La gente acuda a ustedes o ustedes se acercan a ellos? Las personas se acercan a nosotros, nosotros estamos acá y se acercan y nos consultan, revisamos si ya les corresponde y les aplicamos. ¿Cuántas dosis siempre traen lo que son los puestos fijos? ¿Cuántas dosis? Bueno, nosotros estamos aplicando primera, segunda y tercera dosis, y los sábados solemos aplicar entre 20 a 30 dosis, una cantidad promedio. ¿Y eso que podemos destacar que las personas que acuden aquí en la terminal no son de Encarnación, vienen de distintos puntos? Sí, por eso justamente elegimos este lugar, para hacer nuestro puesto fijo. ¿La mayoría son entre adolescentes, mayores de edad? La mayoría son mayores de 18 años, nosotros estamos haciendo a partir de 12 años para arriba, y los que son menores de 12 pueden acercarse a los establecimientos de salud, en todos los puestos de salud, en el hospital regional también. Igual, ya se puede también destacar que la gente se sigue acercando a ustedes, al menos para orientarse, algunos no acceden a la vacuna, pero al menos se orienta. Sí, hoy por ejemplo estuvimos un señor, un cambista que fue su primera dosis, y por suerte sí se acercan, te consultan, le explicamos la importancia de las vacunas, y accedió a su primera dosis, y una persona mayor. Una semana también, que eso se puede resaltar, que hubo mucha gente interesada en la primera dosis. Sí, también, nosotros por ejemplo, somos un grupo de 15 personas, que recorremos los barrios de Camboretá, y hacemos casa por casa, y... ¿Qué tal es la situación? Buena, buena, también tenemos rechazos, tratamos de explicarle a las personas, la importancia de las vacunas, son minorías los rechazos, pero por suerte la mayoría acceden. Entonces, ¿este puesto fijo también tienen todos los sábados, o solo hoy? Hoy es el primer día acá en la terminal, seguramente vamos a seguir, pero también están los otros puestos fijos, que son en Super 6 y Costanera, Super 6 y Razabal, La Placita, hoy también Megashop, y así vamos a ir intercalando, digamos, los sábados, más que nada, los puestos fijos. Después, siempre en el hospital regional. Cabe resaltar que las licenciadas destacaron que ya no es necesario contar con la cédula para acceder a las vacunas.